La Banda Caliente Escúchame, hoy quiero desnudarte, beso a beso hasta sentir Donde tu fuego se derrama sobre mí Escúchame, céntrégate Hoy quiero mi caricias y mil noches de pasión De tus cinturas ser mi fe, mi religión Todo el amor, ceso y pasión Escúchame, céntrégate Déjame, todo tu amor, todo tu sol Déjame, iluminame la vida Déjame, todo tu amor, todo tu sol Déjame, iluminame la vida Y por siempre, por siempre Escúchame, hoy quiero desnudarte, beso a beso hasta sentir Donde tu fuego se derrama sobre mí Escúchame, céntrégate Hoy quiero mis caricias y mil noches de pasión De tus cinturas ser mi fe, mi religión Todo el amor, todo el amor, sexo y pasión Y por siempre, cada latido de tu corazón Cada momento en que hagas el amor Obligarás que te ame más, que te ame más Entrégame, todo tu amor, todo tu sol Entrégame, iluminame la vida Entrégame, todo tu amor, todo tu sol Entrégame, iluminame la vida Y por siempre, por siempre Banda Caliente Indestructibles ¡Juno! ViendoeslaCosa.com Entrégate junto, ya que la Banda Caliente La Banda Caliente